Friedrich Engels, revolucionario, filósofo, sociólogo y teórico político. Nació el 28 de noviembre de 1820, en Barmen, situada en el Valle del Gupfer. En una familia absolutamente cristiana y prusiana, su familia era dueña de una hilandería, llamada, Hermenon Engels. En la enseñanza media, comenzó a liberarse del estricto sentido religioso de su familia. y se abrió ante el muchacho un mundo nuevo. Una vez terminados sus estudios, tuvo el deseo de emprender una carrera universitaria, lo que no fue atendido por su padre, este lo obligó a cambiar el pupitre escolar por el de oficina. Engels, se sintió profundamente desgraciado. Engels abandonó su ciudad natal a finales de 1841, para cumplir el servicio militar en Berlín. Tras llegar a Berlín, Engels no tardó en tomar contacto con los jóvenes hegelianos. Allí emprendió amplios estudios filosóficos. Llegó a considerar a la filosofía el alma de toda ciencia. A partir de ese momento, le dedicó mayor atención a las obras de Hegel. y a la filosofía materialista, al abordar el estudio de los filósofos franceses del siglo XVIII. A pesar de sentirse estrechamente ligado al grupo de los jóvenes hegelianos y a su lucha, Engels rechazaba el subjetivismo de que adolecían sus miembros, y en 1842, dio el primer paso al camino que finalmente lo apartaría del idealismo, movido por la obra de Ludwig Heuerbach, la esencia del cristianismo. Comenzó a pasar al terreno del materialismo, desligándose del hegelianismo. Para Engels, tanto la palabra como la espada, la teoría como la práctica tenían su razón de ser. Para él lo importante era llevar la teoría a la vida. Para poder hacer realidad ese propósito, se dirigió a Reimis Chacetum, periódico renano. En este periódico comenzó a publicar artículos. Finalizado su año de servicio militar, a principios de octubre de 1842, Engels abandonó Berlín, para regresar a Barmen, su estancia fue corta. Ya a finales de noviembre de 1842, Engels abandonó su ciudad materna para ir a Manchester, donde debía trabajar en la fábrica de su padre. Pero antes fue a Colonia para ir a la redacción de Reimis Chacetum, donde se encontró con Marx. Pero este primer encuentro transcurrió de manera muy fría. Marx vio en Engels a un adherente de los jóvenes hegelianos, de quienes él se había separado. Se despidieron, si bien todavía no como amigos, si como compañeros de lucha, y Engels se encargó de la correspondencia del diario en Inglaterra. En los últimos días de noviembre de 1842, Engels pisó suelo inglés. Se encontraba en el mundo del capitalismo moderno. Mirase donde mirase, no podía dejar de constatar que en Inglaterra la clase obrera era implacablemente explotada por la burguesía. Pero también pudo darse cuenta de que los trabajadores no se resignaban, y vio por primera vez al proletariado industrial combatiente. que se iban uniendo para la lucha, en uniones sindicales, las tradeunions. El joven Engels quedó muy impresionado, y entusiasmado por la lucha revolucionaria de los trabajadores. pero también conmovido por la miseria y la explotación. Debido a que ello emprendió profundos estudios, para obtener claridad de la situación de la clase obrera. Se enfrascó en las obras de los grandes socialistas utópicos, Robert Owen, Charles Fourier, y Saint-Simon. También en el estudio de la economía política. Así, comenzó a investigar desde el punto de vista del socialismo, la estructura económica de la sociedad burguesa, y escribió, esbozo de una crítica de la economía política. Este, y otro trabajo suyo, titulado la situación de la clase obrera en Inglaterra, que apareció unos años más tarde. donde tiene ideas como. El proletario está desprovisto de todo, no puede vivir un solo día para sí. La burguesía se ha arrogado el monopolio de todos los medios de existencia en el sentido más amplio del término. Lo que el proletario necesita, solo lo puede obtener de esa burguesía cuyo monopolio es protegido por el poder del Estado. El proletario es, por tanto, de hecho como de derecho, el esclavo de la burguesía. Llega hasta concederle la ilusión de que obra por voluntad propia, que establece contrato con ella libremente, sin coacción, como persona mayor. Linda libertad, que no deja al trabajador otra elección que la de someterse a las condiciones que le impone la burguesía, o morir de hambre, de frío, de acostarse enteramente desnudo para dormir como las bestias del bosque. Jamás he visto una clase tan profundamente desmoralizada, tan irremediablemente podrida e interiormente rollida de egoísmo, tan incapaz del menor progreso, como la burguesía inglesa, y entiendo por ello sobre todo la burguesía propiamente dicha, particularmente la burguesía liberal. Para ella no existe nada en el mundo que no sea por el dinero, sin la excepción de ella misma, pues solo vive para ganar dinero y nada más, no conoce otra felicidad que la de hacer una rápida fortuna, y ningún otro sufrimiento que el de perder dinero. Con esos trabajos había llegado a sus principios y ideas orientadoras, además se situó abiertamente al lado de la clase obrera y del comunismo. Declaró más tarde, renuncie, a la sociedad y a los banqueros, al vino de Oporto y al champaña de la clase media, y dediqué mis horas libres casi exclusivamente al trato con obreros sencillos. Engels visitaba a los obreros en sus casas, y frecuentaba sus reuniones, pronto estrechó relaciones con los socialistas utópicos, y con los cartistas. A finales de agosto de 1844, Engels abandonó Inglaterra. En el viaje de regreso a Alemania, Engels se detuvo en París para visitar a Marx, desde el primer encuentro de ambos en Colón y había transcurrido casi dos años. En lugar de la fría actitud de reserva mantenida entonces, hubo esta vez una mutua y cordial simpatía, debido sobre todo a una serie de coincidencias de pensamiento y acción. En los diez días en París, Engels escribió su colaboración, para el trabajo polémico en que entonces se ocupaba Marx. Este originariamente había pensado titularlo crítica de la crítica crítica. Contra Bruno Bauer y Zia, pero luego, aludiendo irónicamente a los antecedentes de los hermanos Bauer, le dio el título de la Sagrada Familia. Así nació una firme amistad y una colaboración creadora a lo largo de decenios, que solo la muerte había de interrumpir. A finales de septiembre de 1844, después de los diez días colmados de acontecimientos pasados en París, Engels llegó a Barmen, donde quedó extraordinariamente sorprendido ante los cambios en la industria y el comercio. Engels abandonó Barmen a principios de abril de 1845 y se estableció en Bruselas. Allí, se alojó en una casa cercana a la de la familia Marx. A mediados de julio de 1845, Marx y Engels fueron a Inglaterra, con la intención de ampliar allí sus conocimientos económicos, y establecer relaciones estrechas con los dirigentes de la Liga de los Justos y de los Escartistas. Poco después de su regreso al continente, constataron que en el movimiento comunista se habían propagado ideas, que frenaban un proceso verdaderamente revolucionario. Por eso, Marx y Engels, decidieron hacer una exposición detallada de su ideología proletaria, con una obra polémica contra la filosofía alemana y contra el socialismo alemana actual. El resultado de su trabajo en común fue un voluminoso manuscrito al que titularon, la ideología alemana. El comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse a la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. Esta concepción de la historia consiste, pues, en expoder el proceso real de producción, partiendo para ello de la producción material de la vida inmediata, y en concebir la forma de intercambio correspondiente a este modo de producción y engendrada por él, es decir, la sociedad civil y en sus diferentes fases, como el fundamento de toda la historia, presentándola en su acción en cuanto estado y explicando en base a ella todos los diversos productos teóricos y formas de la conciencia, la religión, la filosofía, la moral, etc. En esta obra sentaron, las bases esenciales del materialismo histórico, Engels juzgó casi cuatro años más tarde, como, un trabajo de una desfachatez sin límites. Para que fuera reconocido el papel histórico del proletariado, era imprescindible enfrentar las concepciones, que habían determinado las ideas de los trabajadores más progresistas. Ellas eran, el comunismo utópico de Willem Wittling, y las teorías del socialista pequeño burgués francés Proudhon. Por eso Engels realizó prolijos extractos de filosofía de la miseria, de Proudhon, y los envió con sus comentarios a Marx, quien preparaba una extensa refutación de la teoría de Proudhon. A fines de enero de 1847, Engels fue visitado en París por Joseph Moll, un emisario de la Liga de los Justos de Londres, quien venía a deliberar con Marx, sobre la dirección de la Liga de los Justos, que se había convencido de lo acertado del punto de vista que ellos sustentaban, y reconocía la necesidad de abandonar las viejas tradiciones. Por ello los exhortó a que ingresasen en la Liga, Marx y Engels aceptaron. Con su ingreso comenzó la transformación de la Liga de los Justos, en Liga de los Comunistas. Por ese entonces, urgía fundar un partido revolucionario del proletariado, debido a que en Alemania se prevía una revolución, debido a las malas condiciones de vida. Marx y Engels comenzaron la elaboración del programa del partido, que se tituló, el Maniciesto del Partido Comunista. Era una exposición históricamente fundamentada, y a la vez objetivo y ardoroso llamado a los proletarios de todos los países a unirse para su propia emancipación. En las primeras semanas de 1848, se cernían cada vez más amenazadoras las nubes de una tempestad revolucionaria sobre Europa. El movimiento revolucionario europeo se extendió primero a Francia. En París derrocaron la monarquía y proclamaron la segunda república francesa. lo que aceleró a su vez el estallido revolucionario en otros países. Ante la revolución francesa, el comité central de la Liga fue asumido, bajo la dirección de Marx y Engels. Entretanto Engels, esperaba poder regresar pronto, junto con Marx, a una Alemania revolucionaria. Ya en Alemania, Marx y Engels fundaron un gran diario democrático para el partido. Desde su llegada dedicaron toda su atención a esa empresa. Un gran diario era el medio más eficaz para defender públicamente los objetivos políticos, divulgar las ideas comunistas entre la clase obrera, orientar la lucha y ejercer también una influencia organizadora. Cuando la contrarrevolución ganó terreno, fueron prohibidas todas las organizaciones y publicaciones democráticas, entre ellas el periódico. Ya en las últimas grandes luchas, entre el pueblo y la contrarrevolución, Engels tuvo un gran papel. Cuando la revolución se apagó, Engels se fue del continente hacia Londres. Una vez ahí, había que deducir de la revolución europea de 1848 y 1849, las enseñanzas teóricas para la futura estrategia, y táctica de los comunistas. Marx por su parte escribió, las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. y el 18 brumario de Louis Bonaparte. Engels por la otra, escribió, La guerra campesina en Alemania. donde analizó y explicó por qué había fracasado la revolución, y qué política podría llevar al triunfo en una nueva oportunidad. Extrayendo las enseñanzas de la revolución campesina, y de la revolución de 1848. Unos años más tarde, escribiría, Revolución y contrarrevolución en Alemania, en este trabajo Engels demuestra, que las revoluciones forman parte objetivamente del desarrollo de la historia, y no son hechas por un puñado de revoltosos o agitadores extranjeros. En todos estos trabajos, se expone y se analiza las experiencias acumuladas en la práctica revolucionaria. Para Engels era primordial estudiar las relaciones económicas. Para una fundamentación del comunismo. Por eso Engels animó a su amigo, a proseguir con los estudios de economía política, y superar las teorías burguesas sobre economía. Sabiendo que será el mayor servicio que Marx, y solo Marx, podía hacerse ahora la clase obrera. Entonces estaba fuera de toda duda que, ante todo, había que ayudar a Marx a llevar adelante sus estudios. Por eso Engels, decidió procurarse una fuente de ingresos que le permitiera contribuir a ese objetivo. Resolvió trabajar en Manchester, en la firma Hermenette Engels, de su familia. El trabajo de oficina le era insoportable, además de no tener ya horas libres para su trabajo científico y periodístico. También tuvo que adaptarse a los modos de vida de los círculos comerciales ingleses. Esto no le fue fácil, ya que odiaba toda la hipocresía burguesa. Pero era la única posibilidad de contribuirle a Marx, que libraba una dura lucha por la subsistencia. Sin lamentaciones, aceptó su sacrificio. Engels no solo ayudó materialmente, sino también tuvo una gran participación intelectual. Ya en junio de 1859 apareció en Berlín, el primer resultado de los estudios económicos de Marx, bajo el título, Contribución a la crítica de la economía política. La alegría de Engels no fue menor que la de su amigo. Unos años más tarde se fundó, la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la cual Marx informaba a su amigo concisamente, del nacimiento de la que sería conocida más tarde con el nombre de la Primera Internacional. En la década de los años 60, Engels estaba decidido a abandonar, su vida dominada por la oficina y la bolsa de valores. Lo que logró después de largas negociaciones con la firma, con una alta indemnización. Le comento a Marx, mi nueva libertad me llena de placer, desde ayer soy otro, me he quitado de encima 10 años. De regreso en Londres, al lado de Marx, mientras buscaba vivienda, se precipitaban los acontecimientos políticos en el continente. En la Europa Central volvieron a hablar las armas, y el movimiento obrero necesitaba el apoyo de Marx y Engels. El 19 de julio de 1870, el emperador francés, Napoleón III, declaró a la guerra a Prusia, después que Bismarck lo provocara con múltiples intrigas diplomáticas. Y en Francia como en Alemania, miles de obreros se pronunciaron en asambleas de masas contra el nacionalismo de las clases explotadoras. La Primera Internacional recibió una información sobre, la revolución de los trabajadores de París. Desde las primeras horas de la madrugada del 18 de marzo de 1871, ondeaban el ayuntamiento de París la bandera roja, y los trabajadores marchaban por las calles de la ciudad al grito de viva la comuna. Los primeros toques de la revolución proletaria alarmaron a las clases acomodadas del mundo entero. Por lo que la gran burguesía, concilió un tratado de paz vergonzoso con los conquistadores prusianos y conspiró con ellos. No tardaron en iniciar la preparación, para una represión militar. Los obreros se defendieron heroicamente, pero sucumbieron ante la superioridad militar de las tropas de Versailles. El muro de los comuneros del cementerio de Pérez Lachaise, donde se consumó el último asesinato en masa, está todavía hoy en pie, mudo pero elocuente testimonio del frenesia que es capaz de llegar la clase dominante, cuando el proletariado se atreve a reclamar sus derechos. Con estas palabras acusaba Ingels, asqueado e indignado, las atrocidades cometidas por la burguesía al reprimir la comuna. La comuna confirmaba, la conclusión de que el proletariado una vez conquistado el poder político, no podía limitarse a tomar posesión de la máquina estatal existente, sino que tenía que sustituirla por su propio aparato estatal, creado por el mismo proletariado. En 1874, se buscaba en Alemania la unificación de los movimientos obreros, entre ellos estaba el Partido Obrero Socialdemócrata y los lasalleanos. El Partido Socialdemócrata aceptó la unificación con ciertas concesiones. Ingels predijo que, a raíz de las concesiones hechas en el programa, ganarían influencia en el partido las concepciones oportunistas. Sus preocupaciones fueron confirmadas al año siguiente, cuando el catedrático berlinés, Eugen Düring, sembró confusión en la mente de dirigentes socialdemócratas, con ideas socialistas con apariencias científicas. Entonces Ingels se ocupó de escribir un libro, llamado, La subversión de la ciencia por el señor Eugen Düring, llamado brevemente Anti-Düring. La libertad no consiste en una soñada independencia respecto de las leyes naturales, sino en el reconocimiento de esas leyes y en la posibilidad, así vada, de hacerla sobrar según un plan para determinados fines. La libertad consiste, por tanto, en el dominio sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza exterior, basado en el conocimiento de las necesidades naturales. Los primeros hombres, que se diferenciaron del reino animal eran en todo lo esencial tan poco libres, como los animales mismos, pero cada progreso en la cultura fue un paso hacia la libertad. Las causas últimas de todas las transformaciones sociales y las revoluciones políticas, no deben buscarse en las cabezas de los hombres, en la idea cada vez más clara que adquieren de la verdad y la justicia eternas, sino en las transformaciones de los modos de producción y de intercambio, no hay que buscarlas en la filosofía, sino en la economía de cada época que se trate. Con esto queda dicho que los medios para eliminar los males descubiertos. no tienen que inventarse con la cabeza, sino que tienen que descubrirse, usando la cabeza, en los hechos materiales y objetivos de la producción. Si en el Antidurí pudo abordar tan detalladamente los problemas de las ciencias naturales, ello se debió a muchos años de intensos estudios, que posteriormente se materializarían en, la dialéctica de la naturaleza. donde demuestra que el materialismo socialista, es confirmado por los resultados logrados en las ciencias naturales. ya a fines de los años 70, Engels observaba con gran preocupación, el estado de salud de Marx. que fue agravado por la muerte de su esposa, Jenny Marx. cuando Engels llegó a la casa de Marx, al mediodía del 14 de marzo de 1883, Marx había muerto. la muerte de Marx, representaba deberes inmensos, pero sin vacilar un solo instante, decidió dedicar su vida a continuar la obra científica y política del amigo. después de la muerte de Marx, Engels trabajó empeñosamente en el manuscrito de El Capital, que quedara inconcluso. la primera tarea de Engels era descifrar los manuscritos de Marx, casi ilegibles para quien no fuera él, y traspasarlos en forma legible. además de llenar el gran número de vacíos, Engels superó esta dificultad brillantemente. agrupó, sistematizó, y reunió mucho material nuevo y completó los textos con un gran número de indicaciones sin notas. decidió dividir los manuscritos en dos tomos, casi 12 años estuvo ocupado en esta tarea, y más tarde publicar el material que Marx había reunido sobre la historia de la economía política. en el legado de Marx, había encontrado amplios extractos del libro del etnógrafo norteamericano Lewis Henry Morgan, titulado, La sociedad primitiva. tal fue la primera impresión de Engels, que dijo, Morgan descubrió de nuevo, y a su modo, la teoría materialista de la historia, descubierta por Marx 40 años antes. con este estudio y otros, se proponía desarrollar la teoría marxista del estado, con su obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. explica cómo de la sociedad primitiva sin clases, había llegado a la sociedad dividida en clases, y la posición de la mujer en las diferentes formaciones sociales. y que las relaciones familiares y de propiedad, de las clases y del estado, obedecen a condiciones económicas particulares. unos años más tarde, en otro texto, titulado, Ludwig Ewerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. aprovecho de exponer sistemáticamente el materialismo dialéctico e histórico, en una nota preliminar, escribió que Marx y él, ya habían tenido la intención de ocuparse de la relación de su filosofía con la de Hegel y la de Ewerbach, pero que nunca habían tenido tiempo ni oportunidad para exponer a fondo su punto de vista al respecto. los últimos años de su vida, los dedicó a ayudar a la formación de la segunda internacional, y como consejero del movimiento obrero internacional. el 5 de agosto de 1895, a las 11 y media de la noche su corazón dejó de latir. el movimiento obrero internacional había perdido a uno de sus mejores luchadores y pensadores. Vladimir Lenin, escribió como homenaje. el 5 de agosto de 1895 falleció en Londres Friedrich Engels. después de su amigo Carlos Marx, Engels fue el más notable científico y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. la obra la que ambos amigos consagraron su vida se convirtió en común. Marx y Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera, con sus reivindicaciones, es el resultado necesario del sistema económico actual que, con la burguesía, crea y organiza inevitablemente al proletariado. demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la fotan actualmente, no por los esfuerzos bien intencionados de algunas nobles personalidades, sino por la lucha de clase del proletariado organizado. memoria eterna Friedrich Engels, gran luchador y maestro del proletariado.